Bueno, primero voy a tomar el punto. A la ingeniera municipal que está aquí presente, hemos tenido una serie de problemas con unos edificios, unos proyectos, unas promotoras que están construyendo unos edificios. Son cinco en total, pero principalmente hay uno que está en la comunidad de San José y los pinos, y atraviesa la vía principal, que está cortando todas las calles de asfalto que vienen desde el sector aproximadamente un kilómetro, ha destruido el borde de la carretera de asfalto, también en la vía principal, y ahora va a abrir la conexión de agua potable en la vía principal José María Torrijos, donde se acaba de instalar la carpeta de la rehabilitación de la José María Torrijos. Nosotros mandamos a la ingeniería municipal, porque vimos esto, primero no se nos había consultado, y luego la ingeniera creo que hace dos semanas envió y no tienen permiso o se le había vencido. Creo que fueron, le hicieron una amonestación, pero siguen en la misma práctica y se está dañando todo. Ahí estuvimos caminando todo ese sector, y las personas que esa mañanita vieja que tiene más de 70 años construida ahí, son personas adultas, que caminan por las aceras a los lados de esa calle. Las reparaciones que han hecho no lo han hecho de la manera más adecuada, lo han hecho a nivel de la calle, o sea que cuando la gente va caminando por ahí está expensa a peligro porque hay curva y que los carros se salgan y haya algún accidente con estas personas adultas, mayores, que son en su mayoría las que viven aquí. No solo tengo el problema de esa ingeniera municipal, ese proyecto yo le mandé la nota, Prado del Este, hay otra torre más que también había solicitado el permiso para la construcción que tampoco fue en la administración pasada que se hizo, y el sistema de drenaje pluvial, subterráneo y superficial la evacuaron en la alcantarilla y cuneta a nivel de la calle. Cada vez que cae un aguacero se inunda todo eso a un metro de altura afectando a todas las casas que están detrás. Por encima eso se incrementa el río Tagarete que está detrás, que se satura en agua y se inunda las dos quebradas y este proyecto hizo una canalización que va directo a uno de los afluentes que va hacia el Tagarete y todas esas personas son afectadas en ese sentido. Ayer vimos ese recorrido también porque en la mejora de la José María Torrijo se va a beneficiar mucho una comunidad de Los Pinos donde siempre se inundan 80 casas que el sistema de drenaje del Ministerio de Obras Públicas hace 30 años lo hizo en sentido contrario. Hoy con mucho regocijo vamos a solucionar que dentro del proyecto de la José María Torrijo le van a dar solución a la limpieza y dragado de esto para que ya no se den más estas inundaciones. No solo tengo problemas con estos proyectos, también está el proyecto que está después de la barriada de Los Nogales que también son torres de edificios de cinco pisos donde su recolección de aguas pluviales y subterráneas va directo a la José María Torrijo, pasa en un alcantarillado hacia la barriada Santa Mónica que por tiempo que se construyó esta barriada se ha inundado a un pie y ahora más el caudal de agua se le ha dirigido a esa barriada. La rehabilitación de la José María Torrijo en este tramo no tiene el sistema de drenaje para captar estas aguas pluviales y enviarlas todas directo al río Tagarete. Y aquí es uno de los principales puntos donde siempre he tomado y le doy ejemplo cuando estábamos aprobando el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Quién le da permiso a estas construcciones? ¿Quién le da seguimiento? ¿Dónde vierten las aguas pluviales residuales? Porque si yo soy arquitecto, yo hubiese planificado que el sistema de aguas pluviales superficiales y subterráneas de un complejo de edificios que tiene diez torres fuese a la parte de atrás que tiene el río Tapia y no hacia la parte de adelante que tiene la vía José María Torrijo. O sea que estamos saturando a la José María Torrijo en aguas pluviales que no tiene los sistemas de drenaje y se están pasando hacia una barria que ya tiene más de 30 años y se me va a inundar y le voy a mandar fotografías y voy a llamar a la televisión a más de un metro porque vengo diciendo eso desde que fui suplente hace 19 años y ahora se están aumentando los proyectos de construcciones de edificios. Son diez torres. No sé quién les aprueba un sistema subterráneo de aguas pluviales y que vaya luego a la superficial. O sea, la superficial arriba de la calle y la subterránea a la superficial. No comprendo ese seguimiento de inspección de ingeniería municipal en este caso. Aparte de eso, otro complejo de edificios de diez torres más que está detrás del condominio Las Mañanitas, que tiene un tanque escéptico cuando se construyeron cuatro torres de 20 edificios cada uno. Que tiene una planta de tratamiento que eso se construyó hace más de 20 años y eso no es una planta de tratamiento, es un tanque escéptico. Y se va hasta el final y están utilizando el mismo planta de tratamiento para esas torres de edificios que vienen ahí, porque nosotros les hemos pedido los planos y no nos demuestran nada al respecto. Entonces, tengo cinco proyectos similares y también voy a agregar un proyecto que tenemos en común con el Honorable Elías Cárdenas, que es colina de... que entra por mañanita en Parque Alicante y pasa allá y que le voy a dar cortesía de sala a dos comunidades para que vengan porque tienen 500 casas construidas, van a construir 500 más con elementos prefabricados, han dañado toda la calle de concreto, que era la calle concreto original de la entrada del Fe y Alegría, que era de una de mis barriadas, Parque Alicante. Le hemos dado las notas al Ministerio de Obras Públicas, la comunidad está enardecida, van a irnos, iban a cerrar calles, al Honorable Elías Cárdenas, nosotros siempre le damos mantenimiento a su supuesta planta de tratamiento, que es un tanque séptico. Nada más en lo que le acabo de decir, cinco proyectos nuevos, uno que data de siete años y principalmente una barriada mía de más de 15 años una y 20 años la otra, que es los Nogales II y Parque Alicante, que hoy con recursos de la Junta Comunal estoy descalificando las calles internas para parcharle, porque no hay manera y forma de que el Ministerio de Obras Públicas haga una calle nueva en una barriada, que hemos dicho eso a saciedad, y no hay forma de que nosotros lo metamos en un proyecto. Toda esta queja lo he visto a cada uno de los honorables presentar en el desorden urbanístico de las construcciones de estas promotoras, no solo en barriadas, no solo en torres de edificios, sino en los edificios como San Francisco, que tiene mucho desorden, donde tiene que ver mucho el plan de ordenamiento territorial. Aquí yo les dije a los honorables concejales que nos enviaran una serie de observaciones, porque ya iba a ser aprobado el proyecto de... el plot, para nosotros dar unas recomendaciones, entonces voy a tener que decirlo aquí, para tomar que quede plasmado en acta las observaciones y preguntas que yo tengo al respecto. Igual también convoqué a la Comisión de Vivienda con el honorable Noel para que presentemos definitivamente, como honorable concejales, los 26, el problema de la basura. Es un problema serio ya que tenemos. No tenemos que estar esperando a diciembre, agosto, que la autoridad de aseo contrate los camiones y nosotros y nuestras comunidades llenas de basura en todos lados y cuáles son los recursos que nosotros invertimos, los de la Junta Comunal, porque son los representantes a los que se les echa la culpa. Quiero convocar a que el honorable convoque a la Comisión de Vivienda para nosotros, como concejales, dejamos un plan de Estado concerniente a esto. Sabemos que el gobierno está terminando también ya la línea del este, el anillo del este para el abastecimiento del agua, que el honorable Noel también. Todas estas barriadas construyen y construyen. Hice una inspección con la honorable Saidi y el honorable de Resto Córdoba a una barriada de la de ella, porque tenemos cantidades de problemas en el abastecimiento del agua. Todavía las instituciones que tienen que darnos las notas no le han terminado, le han dado la respuesta. Faltan dos y seguimos en lo mismo. Cada vez que toquemos un punto de basura, de agua, de desarrollo urbano, aquí, solo lo decimos y queda en el aire. Entonces tenemos que ya ser serios y hacer una presentación adecuada de parte de nosotros, los honorables concejales, que quede en sí algo escrito para darle soluciones a tantas problemáticas que cada uno de los honorables aquí presenta. Contaminaciones del río, con el honorable de la 24, con el honorable de Juan Díaz, en sus humedales, el honorable Elías Vigil, que tiene problemas en sus cuencas, que están siendo contaminadas. Todo eso tiene que ver con la ciudad. ¿De qué vale tener una ciudad tan moderna, de tanto rascacielos, de tanto desarrollo, si tenemos playas contaminadas, no le damos seguimiento al saneamiento de la bahía? Porque hoy usted va a la bahía de Panamá, y eso está igual de diondo, y yo no sé dónde están los proyectos de seguimiento para, ¿cómo se llama?, para tratar las aguas residuales. Entonces, ¿cómo está incluido el área este en eso que nos den monitoreo? Porque cuando yo llegué aquí hace cuatro años, se me colapsó un tanque escéptico, que era una planta de tratamiento de una barriada, y gracias a Dios la Junta Comunal de Villa Daniela construyó toda esa planta de tratamiento. Y en ese efecto yo tomé una fotografía, cuando el plan de saneamiento de la bahía estaba disque monitoreando unos CIs que estaban cargados en ese fecales, porque estaba ya colapsada la planta de tratamiento, y tienen 10 millones de dólares en ese rumbo para monitoreo. Entonces, ¿quién le da seguimiento a eso para nosotros darnos solución a todas estas problemáticas que nosotros hemos presentado como concejales aquí? Todos estos puntos quiero que queden plasmados en esta acta, y en esa acta voy a hacer una nota de parte de los honorables concejales que quieran sumarse a sus quejas que han tenido durante cuatro años aquí para mandarlo a usted, a la ingeniería municipal, para mandarlo al plan de ordenamiento territorial para sus observaciones, y que se nos explique cómo se le va a dar solución, porque estos permisos que se le da a esas promotoras, que luego hacen lo que les da la gana, y no da los seguimientos, y vienen las series de problemas que acabo de decirles aquí con ustedes. Hoy están a libre albedrío construyendo y destruyendo toda la vía principal de mañanita, no tienen visto, y yo les filmo, y ellos siguen construyendo y van a destruir la carpeta fártica de la vía principal que acaban de tirar. Eso es garantía de un proyecto de inversión de dinero del Estado y de las juntas comunales que a veces nosotros hacemos acera en todos los sectores de aquí. Igual lo pasa a todos los honorables concejales. Quiero que tomen en cuenta, ingenieras y honorables concejales, todas las quejas que tengan para que esta acta sea tomada como base, y enviemos eso al Plan de Ordenamiento Territorial y la Ingeniería Municipal y por definitivamente que no quede solo en palabras de lo que decimos aquí y que haya algo escrito que nos dé soluciones a la cantidad de problemas que tenemos cada uno en nuestras comunidades. Muchas gracias.